SEGUIMOS EN MÁS DATAS, YA VAMOS AL ENCUENTRO DE PAULINO, PORQUE NO SÉ SI HOY VIENE CORRIENDO, PORQUE HOY ES UN DÍA TORMENTOSO. PAULINO, ¿CÓMO VA TODO? ¿QUÉ TAL? ¿Y CÓMO ESTÁS? ¿PASADO POR AGUA O NO? PEQUEÑA TÉ NO ES LLUVIA POR AHORA, HASTA ACÁ, SANTA ROSA EN BUENOS AÍRES NO ESTÁ, NO ESTÁ. AHORA MAURICIO SALDÍA VA A CONTAR DETALLES, QUÉ SÍ, YO NO LA VI, LA VERDAD, AHORA SÍ FUE TREMENDO EN EL INTERIOR DE LA VENOS AÍRES, TRAJE IMÁGENES DE CORONEL SUÁREZ, DE LO QUE HA PASADO EN TANTIL, LO QUE HA DEJADO EL TEMPORAL Y LAS SECUELAS, AYER EN MAR DEL PLATA, LO QUE HA PASADO EN GONZÁLEZ CHÁVES, BENITO JUÁREZ, ENTRE OTROS LUGARES, GUINCA RENANCÓ EN CÓRDOBA, LO QUE ESTABA OCURRIENDO EN LA PATAGONIA ARGENTINA, AYER HUBO PIEDRA MUY INTENSA, EL GRANIZO EN EL ALTO VALLE Y AFECTACIÓN PARA LOS CULTIVOS, PERAS, MANZANAS, DE LOS QUE HACEMOS ACÁ EN LAS 3 DE LAS 3. Y LA POLÍTICA, QUE VENÍS CON ALGUNA... SEGUNDO CAPÍTULO, ENTRAMOS EN EL MED DE LAS DEFINICIONES, ¿NO? PARA SER ATRACTIVO. RECIEN NOS DECÍA Martín Rodríguez Llebra, que Cristina iba a aparecer en el cierre, pero que había decidido tomar distancia para los próximos días, no sé si eso te merece algún análisis. Bueno, la centralidad política de Cristina hace que hablemos de ella. Sí, pero la verdad... Claro, pero cuanto más aparece, siempre peor le va, digamos. ¿Se acuerdan que en las últimas campañas siempre su consigna era hablar lo menos posible? Bueno, de hecho, el cierre de campaña en Mar del Plata y La Plata en 2019, dicen, creó el clima necesario para que, juntos por el cambio, di la vuelta a la elección, porque en las PASO habían perdido tanto el intendente Garro como Montenegro, y finalmente luego dieron vuelta a esa elección y terminaron ganando en ambos casos. Y a esos cierres de campaña fue, Cristina Fernández de Claro. Algunos dicen que eso no ayudó, no contribuyó. Más allá de esa especulación en el ex post, que la vicepresidente, conductora del espacio, esté hoy replegada en su provincia, en Santa Cruz, en su lugar en el mundo, bueno, da cuenta de cuál es el clima de campaña dentro del oficialismo. Que en todos los casos lo que discute es las grandes transformaciones puertas adentro del gobierno para el 14 de noviembre o para el 12 de septiembre. Es decir, si esos cambios van a llegar después de la elección general o en el interregno entre la PASO y la elección general. Que yo tiendo más a pensar esto segundo que lo primero. ¿Entre las dos? O sea, cambios de gabinete, decís vos, por ejemplo. Un, a ver, naturalmente un intento por revertir expectativas a partir de figuras importantes de peso específico que pasen a ser parte de un gabinete que está licuado. Ahora, esas figuras de peso específico, digamos, ponelo un redrado, ¿no? Sí. ¿Van a querer aceptar en estas condiciones? Porque también ahí tenés... Yo creo que van a tener libertad total frente al desasosiego que implica la hoja de ruta que no tiene el gobierno. Con lo cual, imagino un empoderado Sergio Massa, imagino un gran equipo, entre ellos Martín Redrado. Sí. ¿Cuál es tu lectura, Paulino, sobre... Perdón, esto es el juego de las especulaciones, ¿verdad? No, no, chista, está claro. Estamos analizando las opciones. El tren de las especulaciones. La política, lo que está dando por sentado, es que va a haber una impronta muy especial, creo, después del 12. Independientemente del resultado. Independientemente. Sí. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido con respecto a los dichos del presidente ayer que habló de traición? ¿Por qué te parece que habló de eso? Bueno, yo creo que... El presidente lo acompaña, la palabra traición, ¿no es cierto? Porque yo creo que el primero se traicionó a sí mismo para aceptar ser candidato a presidente de un espacio con una líder que finalmente él no comulgó durante muchos años, que tuvo en contronazos y que estuvo divorciado y disociado personal e intelectualmente. Creo que esa fue su primera traición a su genuina forma de pensar, que lo hizo cambiar de parecer, de pensamientos y demás. Luego lo que dice es un llamado a que no lo dejen solo. Yo lo leo más desde ese lugar que desde otro lugar. Porque él primero se ve la necesidad de decir, yo no voy a traicionar y acto seguido, agrega, y sé que ellos tampoco. Correcto. Con lo cual, lo segundo es más importante para Alberto que lo primero. Claro. Pero a ver, porque se habla de la intervención del gobierno, porque se habla de un eventual desplazamiento, porque algunos coquetearon con la idea de frente al estupor causado en la sociedad en cuanto a la foto del 14 de julio del año pasado, que fue toda una revelación tuya, Guada, respecto a que, bueno, lo que afronta hoy un alcalde en California, en los Estados Unidos, podría eventualmente ser el discurrir de la discusión política en la Argentina con una especie de juicio político en puerta. Todo es posible siempre y cuando la Argentina está en el lugar en el que está, que es que el presidente no es quien lidere el espacio. Y eso es muy anómalo, es particularmente muy complejo, no fácil de descifrar, con un presidente que no tiene margen de maniobra propia porque no fue líder, porque no tiene territorialidad y porque hasta aquí no ostentaba dentro del peronismo esa celeridad, incluso en la, no ostenta, mejor dicho, esa celeridad en la gestión que algunos suponían que podía tener a propósito del conocimiento de los resortes del Estado después de muchos años de jefe de gabinete. Así que no sé, es todo raro, pero la verdad es que en ningún caso va a ser intrascendente, neutra, la elección para el gobierno. Tampoco para la oposición, vale la pena decir. Bueno, nos quedamos con vos entonces, Paulino. Esperando la tormenta, que esperemos que sea... Que sea solo meteorológica. Sí, es infalible Santa Rosa. Llegar, va a llegar, más temprano, más tarde, va a producir algún destrozo, ya lo estamos viendo. Nos quedamos con Mauricio Saldívar, que va a estar aquí con nosotros, así luce la ciudad de Buenos Aires a esta hora, así que va a ser uno de los temas, por supuesto. Viene con mucha información, mucho conocimiento, muy interesante escucharlo de Saldívar, ¿eh? Sí, viste, aprendemos siempre. Siempre es muy importante. Sí. Bueno, nos despedimos entonces, Paulino, los dejamos a ustedes en las mejores manos, nosotros mañana nos volvemos a ver a la una con más data. Chau. Hasta mañana. Pásenlo muy bien. Gran programa.